¡Hora de cabeza! ¡Vale, dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Mejora el palo chiquito! ¡Mejora el palo chiquito! ¡Mejora el palo chiquito! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡No es ese se nos va a dar! ¡Ahora, otro lado! ¡Ya, una, dos, tres! ¡Dale! ¡No, uno, uno, uno! ¡��, dos, tres! ¡Dale, dale! ¡ lord es! ¡Dale, dale! ¡Ah!!! ¡Gracias! 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 ¡Una, dos! ¡Y Quantas! ¡Gracias! ¡Ahhh! Acá cayó una, vea la paleta. Aparta uno para la bebé. ¡Ahhh! ¡Papá! Déjame dar chocolate.